Ah, dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por las calles gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta, es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta, esto no me gusta Sin ti no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que importa es ver tu corazón Te estaba buscando, por las calles gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Yo de ahora a ti es de amor, y ahora a otro te da calor, cuando en la noche tiene frío Yo sé que él te parece mejor, pero yo estoy en tu corazón, y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierdes, pero Yo sin ti y tú sin ti, no puedo vivir así, no quiero vivir así N-I-Z-K, Niki-Niki-Niki-Chap Quiero que no te despegue, saca White Black Y te olvido, perdón La Industria Inc.